Con el panorama económico complicándose cada vez más y con una recesión prácticamente a la vuelta de la esquina, creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que es tener más de una sola fuente de ingresos. Independientemente si ya tienes una fuente de ingresos sólida o si eres muy joven y estás buscando construir tu primera fuente de ingresos, es muy importante que sepas que no puedes depender de una sola fuente de ingresos. Ya que si esta se cae o se fragmenta a lo largo del tiempo por circunstancias fuera de nuestro control, nosotros vamos a sufrir muchísimo porque nos vamos a quedar expuestos al no tener nada de respaldo. Es por eso que te traigo el video del día de hoy, para que aprendas a construir distintas fuentes de ingreso independientemente de tu situación. Antes de comenzar quiero aclarar que dejé fuera de este video dos tipos de actividades por razones muy obvias. Número uno, las actividades que no funcionan o que no generan mucho dinero. Por ejemplo, responder encuestas, ver anuncios, todo este tipo de actividades que generan muy poco dinero. En este video vamos a hablar de cómo generar dinero seriamente. Y el segundo tipo de actividad que dejé fuera son aquellas que requieren un activo previo grande. Por ejemplo, rentar tu casa y ganar dinero, rentar tu carro y ganar dinero, o bien rentar una máquina y ganar dinero. Creo que eso es obvio, todos sabemos que se puede hacer y por eso lo omití en este video. Por último, quiero que sepas que no todas las habilidades del video de hoy son grandes negocios escalables, pero sé exactamente lo que estás buscando. Recuerdo que cuando era joven vi a muchos videos de este estilo sobre cómo ganar dinero, pero ponían algunos negocios que eran demasiado grandes o que requerían mucha inversión para empezar. Y por lo tanto, me quedaba sin negocio y sin hacer prácticamente nada, ya que no tenía ningún capital ni mucho menos las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces comprendo perfectamente que antes de construir un gran negocio escalable, queremos buscar cómo conseguir el capital inicial para hacerlo. Cómo consigo mis primeros ingresos para financiar mis sueños o para financiar mi negocio. Simplemente cómo gano dinero con lo que tengo el día de hoy para eventualmente poder hacer algo más grande en el futuro. Y precisamente de esto trata el video de hoy. Pero si tú ya estás en la etapa donde ya tienes capital y quieres saber qué modelo de negocio escalable y rentable poner a lo largo del tiempo, por favor suscríbete al canal porque la siguiente semana estaremos lanzando un video específicamente de este tema. Analizaremos mediante distintos patrones y mediante distintas características cada modelo de negocio popular de este siglo para que tú puedas elegir cuál puedes empezar a realizar en los próximos meses, días o año. Si ya vienes del futuro, el video debe estar aquí en el canal, así que pásate por el canal, dale like al video y comencemos con el video de hoy. La primera fuente de ingresos que puedes desarrollar si vas empezando a construir fuentes de ingresos es algo obvia, pero es sumamente importante mencionarla, un empleo. Esta termina siendo la primera fuente de ingresos de muchísimas personas y les permite a varios conseguir el capital necesario para financiar eventualmente otros proyectos. Lo primero es definir para qué quieres un empleo. Y existen dos opciones. Número uno para ganar dinero o número dos para ejercer tu pasión o tu profesión. Si tu objetivo es ganar dinero, puede ser un trabajo donde no sea tan profundo el significado o donde no se requiera tanta especialización. Generalmente son los primeros trabajos que obtenemos en nuestra juventud y normalmente tienen alta rotación en las empresas. Trabajos que pueden ser bien remunerados pero tal vez no tengan una gran calidad de vida como puede ser un call center. La idea es simplemente obtener recursos, capitalizarte e irte. Sin embargo, si tu objetivo es el segundo donde es ejercer tu profesión o tu pasión, vas a tener que aplicar un trabajo un poquito más especializado, donde generalmente se nos paga una mayor cantidad de sueldo pero se requieren más características para formar parte de esto. Por lo tanto, si este es tu objetivo, te recomiendo que construyas un currículum vitae óptimo. Un buen currículum te va a permitir conseguir mejores empleos en mejores empresas y obviamente con mejores pagas. En redes sociales como LinkedIn vas a poder encontrar todas las ofertas de trabajo que la mayoría de las empresas de gran gama pueden ofrecer para ti. Y ahí mismo puedes aplicar con tan solo un clic. Si esto es lo que deseas, te recomiendo varias cosas. Primero que nada, busca qué características piden los trabajos que deseas. Por ejemplo, si quieres trabajar en finanzas, una característica muy requerida comúnmente es saber usar Excel. Entonces ya sabes que en los trabajos de finanzas requieres saber usar Excel y necesitas capacitarte para eso. Por lo tanto, puedes tomar un curso de Excel para adelantarte a las necesidades que tienen las empresas que requieren profesionales financieros y eventualmente poder ponerlo en tu currículum vitae y tener más probabilidad de ser elegido. Y como segundo consejo, a manera personal, te recomiendo que apliques a los trabajos que deseas, aunque no tengas todos los requisitos. Quiero que sepas que muchas veces las empresas ponen un perfil perfecto para aplicar a un empleo. Sin embargo, ellos buscan al candidato que más se acerque a ese perfil. Así que si no cuentas con todas las habilidades que te piden en el trabajo, no importa, aplica de igual manera. Esto es como el gran dicho que dice, apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Las empresas apuntan a las estrellas sabiendo que van a llegar a la luna. Y yo te puedo confirmar esto como experiencia personal. Cuando yo apliqué al banco donde yo laboraba, tenía yo 19 años, seguía estudiando tiempo completo y el trabajo era exclusivamente para egresados. Y yo sabía todos estos datos y de igual manera apliqué. A final de cuentas, no tenía nada que perder. Para mi sorpresa, les gustó mi perfil, me entrevistaron y me quedé con el trabajo. Este era un trabajo completamente para egresados, en el cual tenía que asistir 8 horas y yo todavía estaba estudiando y tenía solo 19 años. Tenía que cumplir con mi educación tiempo completo, pero también tuve la oportunidad de, aunque no cumplía con todos los requisitos, entrar a un trabajo exclusivamente para egresados porque me animé a intentarlo. Es por eso que te puedo confirmar que el peor riesgo es no tomar ninguno. Ahora bien, la segunda fuente de ingresos que puedes iniciar el día de hoy para empezar a generar dinero también puede ser vender un producto caseo. Esto puede ser cualquier cosa, como puede ser un producto alimenticio, dulces, pastas, caramelos, cualquier cosa que puedas vender y vender a lo largo del tiempo. Y yo sé lo que estás pensando, que este negocio de seguro no vale la pena empezarlo, que es muy pequeño y que de seguro no sirve para nada. Y yo creo que esto pasa por dos cosas principales. Número uno, nos da vergüenza empezar este tipo de negocios y hay que admitirlo. Cuando yo estudiaba en la universidad, hubo momentos donde yo literalmente vendía galletas caseras en mi universidad. Y yo estudié en una universidad donde había gente con mucha capacidad económica y no te miento, claro que en algún momento me dio pena hacerlo. Sin embargo, tienes que entender que nadie de los que te criticaría solamente por hacer este tipo de cosas te va a dar un peso o te va a dar algo de dinero cuando te falte algo para ti o para tu familia. Y por lo tanto, no debería darte vergüenza sacar dinero de manera honesta. Y la segunda razón por la cual no queremos hacer este tipo de negocios es porque creemos que puede ser no muy rentable. Y para esto quiero darte un ejemplo de la vida real. En la ciudad de Monterrey, que es donde yo resido, existe una creadora de contenido llamada Eugenia Rodríguez, que crea contenido de estilo de vida. Lo interesante viene con uno de sus emprendimientos llamado Chile Chile, que literalmente son dulces como Panditas, Skiddle, Surf Patch y todos estos dulces que ya son conocidos en los Estados Unidos. A los cuales ella y su equipo agregan una cubierta de chile para poder comercializarlos como un producto nuevo. Sin embargo, a pesar de ser un producto muy sencillo, la cantidad de ventas que logran tener es increíble. Tienen puntos físicos de venta, distribuyen en Amazon, tienen su propia página web y hasta tienen su red social de Instagram con más de 100 mil seguidores activos. Además, que no hay que olvidar que el margen que poseen estos productos es gigantesco. Por ejemplo, este paquete de Skiddle's cuesta literalmente 300 pesos mexicanos, unos 15 dólares aproximadamente. Y todo este modelo de negocio parte de un producto que parece ser muy sencillo, fácil de hacer y que al parecer no tiene mucha ciencia. Sin embargo, la ejecución correcta de estos negocios termina prácticamente creando un imperio. Así que si tú tienes una habilidad para crear productos comestibles o conoces a alguien con el cual puedes asociarte para crear un producto comestible que se pueda vender, que no te dé pena y que no te vergüenza empezar estos negocios porque eventualmente puede convertirse en todo un gran negocio. Ahora, la tercera actividad que te va a ayudar a generar ingresos también dependientemente de donde te encuentres es el freelancing. Si tú tienes una habilidad o sabes hacer algo y no quieres precisamente crear un producto, puedes hacer dinero mediante el freelance. En aplicaciones como Fiverr y Volcana puedes vender tus servicios a personas de todo el mundo y a precios muy razonables. En este tipo de plataformas puedes ganar dinero literalmente por hacer traducciones, diseñar logos, diseñar páginas web, programar o incluso hasta leer astrología para algunas personas. Puedes vender cualquier servicio que sepas hacer de manera personal o de manera profesional siempre y cuando haya mercado para él. Como funciona es que te registras en estas plataformas y creas un anuncio que se le llama como Jig, que prácticamente es una habilidad o un trabajo que tú sabes hacer. Las personas que usan estas plataformas ven los distintos Jigs o los distintos anuncios de las personas anunciando su servicio y seleccionan la que más solucione su problema actual. Prácticamente es como un Amazon pero de servicios de freelancing. Para esto obviamente necesitas una actividad en la cual seas bueno o que bien conozcas a alguien que sepa hacer las cosas y que tú le brindes empleo. Algo así como hacer outsource. En estas plataformas vas a ganar por proyectos que realices. Así que al final de cuentas si quieres ganar más dinero o cobrar más caro tus servicios eventualmente vas a tener que tener más reviews, mejores anuncios, mejores descripciones y todo esto para optimizarlo a un nivel bastante elevado. Hay personas que literalmente viven de hacer freelancing por lo cual puede ser una gran forma de generar ingresos adicionales a lo largo del tiempo. Y tú puedes elegir qué proyectos quieres tomar y qué proyectos no. La cuarta actividad que te va a permitir generar ingresos independientemente de donde te encuentres son las consultorías o la educación privada. Esto te lo puedo decir de primera mano yo que me dedico al tema de las inversiones y al asesoramiento de negocios para su crecimiento. Yo cobro por consultorías para las empresas o las personas que requieren estrategias de finanzas, inversiones y o este tipo de servicios para que eventualmente puedan crecer sus negocios o su patrimonio. El modelo de negocio de la consultoría es muy sencillo. Tienes una habilidad en la cual eres muy bueno y puedes ayudar a otras personas a que sean buenos también. Y esto a final de cuentas te brinda honorarios ya sea como tú lo quieras tratar. Puede ser por hora, puede ser honorarios mensuales y tú puedes ir teniendo tus propios modelos de negocio. Para esto requieres una habilidad en la que seas bueno. Así que si tú eres un profesionista como por ejemplo puedes ser abogado o puedes ser contador o puedes tener distintas profesiones. Eventualmente te va a permitir generar ingresos adicionales dando tus servicios profesionales para distintas personas u organización. Ahora que si tú eres un poco más joven y quieres generar ingresos a lo que yo hacía mucho son las asesorías educativas. Por ejemplo si eres muy bueno en alguna materia en la universidad puedes ayudar a otras personas que no lo sean tantos y cobrar un fee por hora por eventualmente ayudarlos a estudiar o ayudarlos a aprender una materia en específico. Esto yo lo hacía bastante cuando estaba en la universidad y me ayudó muchísimo. Al mismo tiempo si eres profesor también podrías dar asesorías particulares educativas a algunos alumnos y obtener ingresos extra. Personalmente este inciso me encanta porque estamos capitalizando lo más importante que tienes. Tu conocimiento. No requieres ningún producto ni ningún activo para comenzar simplemente empiezas con lo que sabes pero tienes que ser bueno en algo para que eventualmente alguien pague por ese conocimiento. La siguiente actividad con la cual también puedes generar ingresos en estos tiempos son los bienes raíces. Para generar dinero en bienes raíces no tienes que invertir en propiedades, poseerlas o rentarlas. También puedes venderlas y no tienen que ser tuyas para generar dinero. Puedes empezar una carrera como asesor inmobiliario en tu ciudad y ganar dinero por las comisiones que generes en las ventas de propiedades. En estos negocios generalmente no existen sueldos fijos y se te paga una comisión por las ventas que realices. Eventualmente las comisiones rondan del 1 al 3% por propiedad. Así que si vendes una casa de 10 millones con una comisión del 2% estarías cobrando 200 mil pesos de comisión. También está el negocio de las rentas donde en lugar de vender rentas una propiedad y la comisión generalmente es el primer mes de renta de la propiedad. Por ejemplo, si la propiedad se renta por 25 mil pesos mensuales, el primer mes de renta te lo llevarías tú por conseguir al rentero de la propiedad. Para conseguir las ventas y el tráfico muchas personas utilizan pauta pagada, por ejemplo Google Ads, Facebook Ads y las demás redes sociales. Yo personalmente ya he estado en ese negocio y ya he vendido propiedades así que sé exactamente lo que estás pensando. Bueno, primero que nada en países como México no requieres una licencia para operar y poder vender bienes raíces. A diferencia en otros países como Estados Unidos que si requieres un permiso especial que tienes que aprobar un examen específico para poder hacer este tipo de actividades. Por otra parte, en el tema de los contratos y todo lo que tiene que ver con la ley, lo más fácil es que te adhieras como tal a una agencia inmobiliaria ya existente. Ellos te van a enseñar, te van a capacitar, te van a asesorar y hasta te van a dar propiedades para que vendas. Obviamente a cambio vas a tener que pagar una comisión por cada venta que tú hagas, que prácticamente es lo justo por aprender todo el proceso. Si quieres empezar en este negocio lo más fácil es eso, que te adhieras a una agencia inmobiliaria ya existente para que puedas aprender todos los conocimientos. Y eventualmente si te va muy bien puedes abrir la tuya o quien sabe, incluso hasta terminas desarrollando bienes raíces. Y para terminar, la última idea que te va a permitir generar ingresos en estos tiempos provenientes es la creación de contenido. Y no precisamente el crear una marca personal, sino también crear contenido para marcas y empresas. Por ejemplo, existen marcas locales que requieren crear contenido para obtener más visitas e incluso más ventas. Sin embargo, las personas que la administran o los dueños de la misma empresa no conocen lo suficiente de creación de contenido o simplemente no saben usar las redes sociales debido a su edad. Y es aquí donde puedes entrar a tu negocio. Desde el tema de creación de contenido tipo post para redes sociales como Instagram y Facebook, hasta la creación de contenido viral para plataformas más cortas como puede ser YouTube Shorts, TikTok o Reels. Recuerda que muchos dueños de negocio no conocen el potencial que tienen las redes sociales el día de hoy. Por lo que esto también va a ser parte de tu trabajo, el convencerlos de la necesidad latente y los posibles beneficios que pueden tener tu servicio. Literalmente tienes que convencerlos que su negocio podría llegar a muchísimas más personas solamente si empiezan a publicar contenido de manera constante. Ahora, una vez que hayas cerrado la venta y hayas convencido a las personas de que estos servicios son necesarios, aquí empieza tu verdadero trabajo. Donde vas a empezar a crear contenido para las distintas plataformas y marcas que ellos manejen que les permita llegar a más usuarios a lo largo del tiempo. Algo que te recomiendo bastante en este tipo de negocios es que lleves un portafolio de marcas con las que ya has trabajado. Es muy complicado que alguien confíe en ti si va a ser la primera empresa que van a administrar. Por lo tanto, te recomiendo que lleves otras marcas, aunque sean por abono, donde no te paguen, con la intención de que empieces a construir un historial de marcas en las que has trabajado. De esta manera, cuando llegues con marcas un poco más grandes, vas a tener respaldo con el cual les puedes decir hemos trabajado con estas marcas y facilitan tu proceso de contratación. Es muy complicado que llegues y que quieras apoderarte de una gran cifra de dinero sin ni siquiera tener pruebas de tu éxito. Por último, ya decidirás si cobras por publicación, por fin mensual o por fin anual. Eso va a depender completamente de ti y del modelo de negocio que quieras llevar. Es importante que al ofrecer esta clase de servicios también tengas un poco de experiencia al momento de crear contenido. Hayas creado contenido para otras empresas o para otras personas. De esta manera vas a tener este backup que las empresas siempre buscan y al mismo tiempo vas a poder tener mejores resultados para tus clientes. Que eventualmente te van a permitir ganar más dinero y expandir tu cartera cada vez más. Este tipo de negocio puede evolucionar muy bien en el futuro. Y quien sabe, tal vez en algún momento termines teniendo una agencia de marketing. Un último consejo en este negocio es que no te comprometas nunca a aumentar las ventas del negocio por crear contenido. Ya que eso no está completamente en tu control. A lo mejor aumentas el tráfico y la cantidad de vistas que tienen las páginas. Pero si ellas no saben vender, pues eso ya no está completamente en tu control. Así que nunca cobres por ventas, cobra por resultados de tráfico. Y bueno inversionistas, esto ha sido todo por el video de hoy. Son las primeras ideas para que desarrolles tu negocio, tu primer emprendimiento y tus primeros ingresos. Después vamos a hacer un video más complejo donde eventualmente vamos a incluir más modelos de negocio escalables. Para que crees empresas y emprendimientos más grandes. Pero creo que a muchos les hace falta primero entrar al mundo de los negocios. Y generar estos primeros ingresos que tanto cuesta. Si viste el video hasta aquí, por favor deja abajo el logo del negocio. Para que eventualmente sepa que estás comprometido con crear nuevos negocios este y los próximos años. Y así pudimos seguir creando más contenido de este estilo. Yo me despido, si te gustó por favor comparte el video. Aquí te dejo todas mis redes sociales para que no te pierdas nada de mi contenido. Y nos vemos próximamente en un nuevo video.